Música Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay Esta vez nos encontramos en Mad Riders Y es un juego de motos el cual me ha gustado bastante y quería traérselos al canal Así que vamos a jugar una partidita rápida, vamos a escoger un conductor A ver, vamos a ver Pues no sé, la verdad, creo que el azulito estaba bastante bueno, a ese mero Ok, la moto no la puedo cambiar, creo que no Ok, pues continuamos Espero que les guste este jueguito, vamos a hacer una carrerita rápida les digo Nada más simplemente me ha apetecido traer una carrera de estas El juego lo tenía ahí esperando desde hace un buen tiempo Pero bueno, nunca lo habíamos podido traer A ver, que guapo se ve Perfecto, dos Comienza la carrera, empezamos, estamos en noveno lugar Uy, que mal A ver, uy, 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 se me atraviesan Uy, me revientan ahí Uy, entramos en noveno Uy, en décimo, no me lo creo Uf, pues bueno, vamos a empezar la carrera desde el último, eh Uy, que le cuesta a mi moto subir, eh Que le costaba a mi moto subir Si le está costando, eh, le está costando un poquito Como que si pierdes la constancia y pierde en agarrar en las, en las, ¿cómo se llama? En las subidas Me han dado bonificación, creo que me están dando nitro Perfecto, entramos por aquí Simplemente es una carrerita Que guapo ahí Perfecto, otra rampita Uy, que casi no llego A ver La cosa sería llegar entre los primeros tres, eh A ver Fuf, fuf, fuf Que también lo veo un poquito Pues no tan difícil, eh Estamos en quinto ya Perfecto Cuarto lugar El tres, eh, lo estoy viendo allá a lo lejos Perfecto Uy, que me rebasan Creo que tomé mal la curva Perfecto Ahí estamos Subimos por aquí A ver Utilizamos el nitro este ¿Qué pasó? Ah, que no puedo caer en la casa Vale, vale, vale No puedo caer en la casa ¿Y este qué quiere? Ahí lo adelantamos con el nitro Perfecto Bien usado A ver Ya sabemos cómo va la pista Vamos en la vuelta dos Fue que se estampa ahí No alcanzo a tomar el nitro este Pero bueno A ver Fufufufu Perfecto Uy, que no caigo, que no caigo Uy, apenitas Apenitas Perfecto Tomamos esto Saltamos ahí Uy, que no llego Uy, que llego abajo ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, que si no lo tomamos bien Nos lleva directamente a reiniciar la carrera A un punto de control Vale Pues bueno Yo pensé que si llegaba a la parte de abajo Pero creo que no nos dejan Pues bueno Bien Tomamos esto Uy, 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 uy Perfecto Un helicóptero por ahí Lo estaba viendo Seguimos avanzando Vamos en quinto lugar En cuarto ahora Perfecto Tomamos bien la curva A ver si alcanzamos a llegar En los primeros lugares Ya estamos muy cerquita Estamos en tercer lugar Tercer lugar Y... Acercándonos No, estoy en cuarto ahora Uf Que se pone muy reñida la cosa Estamos muy cerquita De los primeros puestos Ya estamos en segundo Perfecto Ahora me tocaría alcanzar el primero A ver ahí Llegamos a penitas Perfecto Tomamos impulso Para tomar la siguiente curva Ahí estamos Saltamos Uy, 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 uy Cuidadito Caemos bien Caemos mejor Saltamos aquí Perfecto Y... Nos tocaría saltar A ver si lo alcanzamos aquí arriba Que dices Que se queda trabado No me lo creo No me lo creo No me lo creo No lo voy a alcanzar Este fallo Me ha costado la carrera Y estoy casi seguro Porque ya está muy cerquita De la meta A ver Uy, el tercero El segundo más bien Que me adelanta ahí Uy, uy, uy Ya se puso complicada la cosa Estamos en tercero Ya casi llegamos a la meta Y... 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 No lo voy a... Ya lo pasé Ya lo pasé A ver, a ver Tú que querías Perfecto Me quedan dos curvas más Y llegamos a la meta Una, dos Y aquí es la subidita esta A ver si lo alcanzo en la subida Híjole Complicado, complicado Uy, uy Muy cerquita Uy, qué lástima Segundo lugar Pero bueno Ha sido una buena carrera A pesar de que es la primera vez Que jugamos en esta partidita Uy, mi nombre Ahí está Desde el canal Pues bueno No me acordaba que le había puesto mi nombre Pero bueno Ahí está Pues un segundo lugar No está tan mal Espero que les haya gustado este video Si es así Suscribirse al canal Darle like Y nos vemos En un próximo video